Y este fin de semana se mueve la agenda recreativa y también deportiva, boxeo, fútbol americano, maratón y aeróbicos hacen parte de la programación, se los contamos. En el Parque Recreo Deportivo, el Salitre se jugará la final de la Liga de Fútbol Americano en Colombia. El partido lo disputarán Pumas de Bogotá y Lobos de Medellín. El juego será el sábado a las 4 de la tarde. El 30 de noviembre se disputarán las semifinales y el domingo, 1 de diciembre, las finales del Campeonato Nacional de Boxeo. Las peleas se llevarán a cabo en la Plaza de los Artesanos y la programación empieza en horas de la tarde. El próximo 1 de diciembre en Soacha se realizará la primera maratón aeróbica. Rumba, clases de artes marciales y aeróbicos serán las disciplinas que se van a llevar a cabo. La actividad inicia a las 8 de la mañana en el Coliseo León 13. Este domingo en la capital se correrá la primera edición de la Maratón de Bogotá. Las salidas a las 5.30 de la mañana desde la Plaza del Obelisco e irá hasta la calle 134, donde los atletas iniciarán el regreso para finalizar en el lugar de inicio.